Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel. Siempre, siempre para Amigos Cars. Vamos con un partidazo, un partidazo. Quinta fecha, eliminatoria Rusia 18. Marzo 24 del 2016. Estadio Silesuazo, La Paz, Bolivia. Bolivia, Colombia. Bolivia, Colombia. Bolivia, Colombia. Recuerden ustedes, se despuntaba Ecuador con mucha fuerza, tiraba para adelante, ya se metía muy arriba, ¿ok? Muy arriba, ganando casi todos sus partidos. Bolivia, Colombia en Silesuazo. Tarde de mucho sol. ¿Qué es lo que sucede? Bolivia, un equipo casi amateur, casi amateur, con jugadores casi, ni siquiera del nivel de la Liga Mexicana o de la MLS Americana, con jugadores del torneo local, casi. Chumacero, Chumacero, no tiene mucho Arce, jovencito arquero Quiñones atrás, no mostraba mucho Bolivia. Colombia, un equipo ya de Ligas Europeas, cuadrado bien planteado, bien plantado en el medio campo. Ni hablar de James, ni hablar de Ospina atrás. Así que, este es un partido... I'm taping a video, sir. Oh, yeah. ¿Ah? Oh, yeah. Yeah. What was this? No, no, I'm taping a video for myself. Yeah, yeah. Oh. Maybe you wanted one movie, let me know. Yeah, I live right next door. Oh, yeah. Yeah. Okay. Yeah. 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 So, entonces, vamos con el partido. Entonces, una Colombia mucho más, este, una Colombia ya de jugadores profesionales, jugadores completamente armados, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Lo que plantea Bolivia, lo que plantea Bolivia, es mucha, mucha, tratar de jugar en el medio campo del equipo adversario. Bolivia comienza con un planteo inicial, este, mucho, mucho más agresivo, tiene cierto dominio del balón, jugadas articuladas, hasta llegar a la 18, pero sin definición. Bolivia no abre espacio, no juega por los laterales, ¿ok? Entonces, esto, de alguna manera, perjudica, este, su definición final. Colombia muestra una actitud con cautela al comienzo, para ver un poco qué era lo que sucedía con Bolivia, una Bolivia de local que conoce, conoce el pelotazo de lejos, es una pelota muy rápida en el Silesuazo, es una pelota seca, ¿ok? Que Bolivia la conoce y la domina, pero Bolivia me parece que comete un error al final, al no abrir el campo, ¿ok? No es el estilo de fútbol de Bolivia, pero creo que es un error no abrir el campo al comenzar el partido. Era muy importante abrir ese campo, no lo hace, ¿ok? Colombia sorprende, sorprende en una jugada magistral, una jugada magistral y una definición magistral de James, antes de los 10 minutos, o a los 10 minutos, 11, 12 minutos del primer tiempo, ya Colombia estaba 1-0. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Este partido lo podemos definir en tres partes. Este partido lo podemos definir en tres partes. Tiene tres facciones. El 1-0 que le clava a Colombia, a Bolivia, en su estadio, estaría marcando el partido en la primera fase, una Bolivia intentando tirar para adelante. Después de ese 1-0 comienza una segunda fase, ¿ok? Una segunda fase que llevaría, llevaría al gol, al gol de Colombia, el segundo gol de Colombia, el segundo gol de Colombia, si no me equivoco, Vaca, si no me equivoco, Vaca, un golazo, un golazo, un golazo, casi en el minuto 40, 41. No sé si merecía Colombia un segundo gol, pero había seguido atacando cuadrados, se había lesionado, había vuelto al campo. Es decir, había habido mucha intención de parte de Colombia de ganar este partido, ¿ok? Que es un poco lo que vamos a definir al final, ¿ok? No es normal que un equipo salga con una intención ganadora desde el vamos, en el Silesoazo. Es muy raro, es muy raro. Generalmente la gente va a cuidarse, ni hablar de la estrategia de Uruguay, Argentina, Brasil. Ya saben que van ahí casi a un matadero porque no tienen pulmones, no tienen oxígeno. Pero el caso de Colombia es diferente, Colombia tiene cierta altura, en Bogotá, en el Campín, están, corríjame si estoy equivocado, pero están entre los 1800, 2000 y pico. Y quizás me equivoque, ojo, ¿eh? Pero no es una selección que tenga tantos problemas, y eso me llamó poderosamente la atención, que tenían pulmones, por lo menos en el primer tiempo, y al comenzar el segundo tiempo, y al finalizar el partido. Cosa curiosa, quizás pierden un poquito de pulmones entre los 15 y los 35 del segundo tiempo, pero tuvieron pulmones durante todo el trámite del partido. Ahora, lo que sucede es lo siguiente, Colombia se va con un 2-0, se va con un 2-0 arriba, en el Silesoazo un tremendo golpe para la selección boliviana. Imagínense ustedes, para el 65% o 70% de la audiencia, en el Silesoazo, un tremendo golpe, y para toda Bolivia en general. Bolivia 2-0 abajo, segundo tiempo, comienza, y hay una mano madrugadora, casi a los 3, 4, 5 minutos, que ejecuta bien Arce Ospina, vuela para el lado opuesto. 2-1, descuenta Bolivia, descuenta Bolivia, y ahí comienza una tercera fase del partido, una Bolivia que entiende que está en capacidad de remontar el partido, lo cual es interesante, ¿no? Están en su casa, conocen la velocidad del balón, sin embargo, estamos frente a una Colombia muy bien parada, muy bien parada, y con una actitud ofensiva, ¿ok? El equipo de Pekerman estaba bastante bien, bastante bien resuelto, para, de alguna manera, sacar un buen resultado. Hasta el momento, todavía tenían los 3 puntos, ojito, ojito, ¿eh? Todavía tenían los 3 puntos. Seguimos avanzando el partido, seguimos avanzando el partido, y ya casi a los 16, 17, ¿quién más que Chumacero? Recibe un balón, recibe un balón de pelota abierta, pelota abierta, este, que la recoge bastante bien, se desmarca un poquito, hace un quiebre, y mete un derechazo, vuela Ospina, y no alcanza ese pelotazo. 2-2, Bolivia, empate el partido, en su estadio, ¿ok? A partir de ahí, ya estamos viviendo una tercera fase. Yo pensé, sinceramente, que Bolivia se vendría con todo. Ahora bien, no es este un partido de salvadas extremas, no es este un partido en el que hayan acontecido incidentes donde ya tienes más o menos el 95% de la pelota adentro, o cosas por el estilo. No es este un partido de cabezazos que llegaran cerca, o pelotas en el travesaño. No es este un partido de desmarcaciones y mano a mano con el arquero. Este no es un partido de esos incidentes. Este es un partido, más bien, de islotes, llegadas a través de islotes, con trámites de 15, de 10 a 15, hasta 20 minutos, ¿ok? Sin embargo, lo que hace interesante este partido es la actitud de Colombia durante todo el partido, sobre todo durante los últimos 15, 20 minutos. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Colombia logra, logra, Colombia logra algo muy interesante, ¿ok? Vamos que ponga acá la cámara. Vamos que ponga acá la cámara. Colombia logra algo muy interesante, que es lo siguiente. En un partido que tenía que definir Bolivia, porque estaba todo para que Bolivia defina, 2-2 en el Silesuazo, faltaban más o menos casi 27, 28 minutos, todo listo para Bolivia. Pekerman decide seguir atacando, seguir atacando, y por eso hace que este sea uno de los mejores partidos de las eliminatorias Rusia 18, ¿ok? Entonces, me sorprende mucho que, independientemente de que Cuadrado ya estaba lesionado, Colombia siguiera atacando, Bolivia no logra armar, logra sacar algunos pelotazos laterales, ¿ok? Logra de alguna manera empezar a llegar un poquito más, pero no logra tener mayor definición. ¿Qué es lo que sucede? Pekerman saca a Cuadrado, lesionado, faltando 10 minutos, y mete a este jugador Marlos Moreno, un jovencito, muy jovencito, 20, 21, 22 años, de la Liga Local Colombiana. Este muchachito cambia todo el trámite del partido, ¿ok? Lo que sucede es que se cumplen los 90 minutos de juego, se dan 5 adicionales por la caída de Ospina, Ospina cae, y por supuesto que fabrica estos 5 minutos adicionales, 2-2 todavía el partido, y en el minuto 47, ya en los 2 minutos adicionales, de los 5 pactados, Marlos Moreno recibe una pelota por el lateral izquierdo, y antes de llegar a la 18, la abre, la abre, para que llegue Carmona, y la recoja con la pierna derecha y la clave. Quiñones huela, no hay nada que hacer, 3-2, 3-2 en el Silesuazo, 3-2 arriba Colombia, 3-2 en el Silesuazo, festeja Colombia, un golazo, un golazo, un triunfazo, pasan 100, 120 segundos más, y ya no hay absolutamente nada que hacer, gana Colombia en el Silesuazo, un partidazo, uno de los mejores partidos de estas eliminatorias pasadas, Rusia 18, que de alguna manera nos anticipa lo que se viene, lo que se viene, lo que se viene, para Qatar 2022, una Bolivia que es casi de nivel amateo, casi de nivel amateo, casi de nivel amateo, y una Colombia ya de nivel europeo, tres o cuatro jugadores de la Liga Europea, que hacen que Colombia sea un equipo de temer para estas eliminatorias, Qatar 2022, ¿ok? James brillante, 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 no solamente por la definición del primer gol, sino que estuvo en todo el partido, en todo el partido, Colombia 3, Bolivia 2, yo soy Miguel, para mí, Oscar, desde South Beach, Florida, adiós, chau, chau, ya regreso con otro partido, chau, chau, adiós.